En su caridad cristiana, decía el emperador, es verdaderamente bueno, dulce y honradísimo. Nunca perdió las esperanzas de que llegaría yo un día penitente a su tribunal, y muchas veces se le escapó esta idea. Otras hablábamos de esto con libertad y buena armonía. Tarde o temprano, vendréis, me decía con una inocente dudura, llegaréis a mí o a otros, y entonces veréis qué contento y qué satisfacción para vos mismo. Entretanto, era tal mi influjo sobre él que, con la sola fuerza de mi conversación privada, le arranqué aquel famoso concordato de Fontainebleau, por el cual renunció a la soberanía temporal, y solver después que temía el juicio de la posteridad, o más bien la desaprobación de sus sucesores. No había nuevo formido. Cuando se arrepintió, el día siguiente debía comer conmigo en público, pero en la noche se puso o fingió ponerse malo. La cosa fue que, inmediatamente, que me hubo dejado caído en las manos de sus acostumbrados consejeros, que le amedrentaron por lo que acababa de hacer. Si no se hubieran dejado solos, habría hecho de él lo que hubiese querido, entonces hubiera gobernado el mundo religioso con la misma facilidad que dirigía el político. Verdaderamente, era un cordero, un buen hombre, en toda la extensión de la palabra, un perfecto hombre de bien, a quien estimo y quiero mucho, y quien, por su parte, me corresponde un poco. No lo dudo. No se le va a quejarse mucho de mí, ni hacerme ninguna acusación directa y personal, ni tampoco a los otros soberanos, tal vez algunas declaraciones vagas y triviales de ambición y mala fe, pero nada de positivo ni directo, porque los hombres de Estado saben muy bien que una vez pasado el tiempo de los líbulos, no podría hacerse una acusación pública sin producir las pruebas, y ninguno podrían presentar a esta clase. Tal será la historia. Nada habrá en contra, sino alguno que otro cronista bastante limitado que se habrá dejado llevar de algunas bufonadas de corrido o intrigas sobre los hechos auténticos, o bien los autores de memoria que, engañados por los errores de aumento, morieron antes de poderlos corrigir. Cuando se sepa la verdad de mis diferencias con el Papa, no dejarán de administrarse de cuánto atormentó mi paciencia. Pues ya te sabe que yo no era muy sufrido. Cuando se despidió de mí, después de mi coronación, partió con el secreto despecho de no haber conseguido de mí las recompensas que quería haber merecido. Pero por grandes que juicen los favores que yo le debiera, no podía en manera alguna traficar con los intereses del imperio para satisfacer el deseo de mis propios sentimientos. Y además, mi delicadeza era extremada para que aparentase haber comprado aquellas contemplaciones. Apenas pisó el suelo italiano, cuando los intrigantes, enredadores y los enemigos de la Francia se aprovecharon de su disposición para dirigirlo. Y desde aquel instante todo fue hostil de su parte. Ya no era el dulce y el pacífico que arrebontía. Aquel diño obispo de Imola, que desde tan joven se dio a conocer diño de las luces de su siglo, no ponía su forma, sino al pie de unos inscritos más propios de los gregorios y de los beneficios que de él. Roma se convirtió en el foco de todas las conspiraciones traumáticas contra nosotros. En vano traté de atraerlo por la razón. Ya no me era posible llegar hasta él. Los agravios fueron tan grandes, tan patentes, los insultos, que me fue preciso obrar también. Me apodré, mis fortalezas, y algunas provincias. Y hubo el fin de ocupar también a Roma, siempre declarando, terminadamente, que permanecía sagrado para mí y sus atribuciones espirituales, cosa que estaba muy lejos de llenar sus intenciones. Entretanto, se presentó una crisis y se creyó que la fortuna me abandonaba. En Estling, y al punto, se apresuraron en Roma a sublevar la población de aquella gran capital. El jefe que mandaba en ella creyó no poder escapar del peligro, sino deshaciendose de la persona del Papa que hizo poner en marcha para Francia semejante determinación se tomó sin orden alguna y no muy contra mi voluntad. El punto de mis órdenes para que se hiciese detener al Papa en el punto donde se le encontrará, se le estableció y salvó la, coméndole de atenciones y sesmeros. Pues yo quería hacer mi temer, pero sin maltratarlo, someterle, más no envelhecerle. Tenía otras miras. Este incidente acrecentó los resentimientos y las intrigas. Hasta entonces, las altercaciones no habían pasado de lo temporal. Los territorios del Papa con la idea de recuperar sus intereses la complicaron con la parte espiritual y fue preciso entonces combatirle también. Sobre este punto tuve mi consejo de conciencia, mis concilios, y en vez de mis tribunales imperiales de la ablación en caso de abuso, pues para todo esto mis soldados no servían de nada y era necesario combatir el pontífice con sus propias armas. A sus eruditos, erotistas, lejistas y escribas debía aponerles los míos. y